Prueba de hipótesis normal Z La prueba normal se realiza en cuatro pasos. El primer paso es formular las hipótesis estadísticas, que son hipótesis nula, que es la que vas a someter a prueba con la intención de rechazarla, y se simboliza como HO. Y la hipótesis alterna, simbolizada como HA, que es la conclusión a la que se pretende llegar. La hipótesis nula siempre propone la igualdad entre las medias, y la hipótesis alterna propone que las medias son diferentes. El paso dos es elegir el nivel de significancia. Esto es establecer el grado de error que nos vamos a permitir. Se simboliza con la letra griega alfa, y generalmente en ciencias sociales se maneja un nivel de error del 5%, lo que quiere decir que se trabaja con una certeza o nivel de significancia del 95%, de que los resultados obtenidos son correctos. Como la muestra es simétrica, el 5% se divide entre 2, entonces la zona de rechazo para cada lado es de 0.025, o lo que es lo mismo, un 2.5%. El paso tres es buscar el valor Z de tablas. Buscamos en las tablas probabilísticas con valores Z qué valor tiene Z al 2.5%. Como el área bajo la curva es 1, se le resta 0.025 a la unidad y tenemos 0.975. Este valor lo buscamos en las tablas, que está justo aquí, marcado con rojo. Y buscamos el valor Z que se forma con el número de la primera columna, que sería 1.9, al cual le vamos a sumar el valor de la primera fila, que es 0.06, lo que nos da un valor Z de 1.96 para una confiabilidad del 95%. En una curva normal se señalan las zonas de rechazo para la hipótesis nula, que es la que estamos sometiendo a prueba. Y escribimos el valor Z, que es el que va a determinar la zona de rechazo. Como la distribución normal tiene al centro el valor 0, a la izquierda tiene valores negativos, y a la derecha positivos, por lo que la zona de rechazo la vamos a ubicar como todos los valores mayores a 1.96, sería la zona de rechazo, y también todos los valores menores a menos 1.96. El paso 4 es calcular el estadístico Z para compararlo con la Z de tablas que ya tenemos. La fórmula para calcular Z es esta, y nos muestra la diferencia de la media del grupo 1 menos la media del grupo 2 entre la raíz cuadrada de la suma de la desviación estándar del grupo 1 y la desviación estándar del grupo 2 entre el tamaño de la muestra. Una vez que ya tienes el valor de la Z calculada, se compara con el valor de la Z de tablas que ya tienes en una gráfica como la que se mostró en la diapositiva anterior, para saber si cae en la zona de rechazo o en la zona de no rechazo. Aquí la zona de rechazo la tenemos marcada con color verde, y toda el área blanca es la zona de no rechazo para la hipótesis nula, que es la que estamos sometiendo a prueba. Finalmente, el paso 6 es obtener una conclusión. Si la Z calculada cae en la zona de rechazo, se rechaza la hipótesis nula, lo cual quiere decir que las medias de los grupos que comparamos no son iguales. Pero si cae en la zona de no rechazo, simplemente se concluye que no hay suficiente evidencia de que haya diferencia entre las medias. Ahora veamos un ejemplo. Se quiere comprobar si hay diferencia de opinión respecto de la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Para esto se tomó el reactivo 8 de la base de datos sobre equidad de género. Como primer paso, se formulan las hipótesis estadísticas. Y en la hipótesis nula se expresa la igualdad de las medias, en tanto que en la alterna se expresa que hay diferencia. La hipótesis nula quedaría así. Las mujeres opinan igual que los hombres respecto de la afirmación todos deben colaborar en el arreglo de la casa. La hipótesis alterna sería las mujeres opinan diferente a los hombres respecto de la afirmación todos deben colaborar en el arreglo de la casa. Como paso 2, se elige trabajar con una confiabilidad del 95% o lo que es lo mismo, un nivel de error del 5%. El paso 3 indica que obtengamos la Z de tablas, que ya sabemos que para una confiabilidad del 95%, el valor Z es de 1.96. El paso 4 vamos a calcular el valor de la Z calculada, retomando los valores de la media y desviación estándar de cada grupo. De este lado tenemos nuestra fórmula y de este tenemos los datos de mujeres y de hombres. Tenemos la media para cada grupo, la desviación estándar y el valor de n. Sustituimos estos valores en la fórmula. El valor de la media para el primer grupo, que es el de mujeres, es 4.90 menos la media de hombres, que es 4.88, entre la raíz cuadrada de las desviaciones estándar del primer grupo, que es 0.38, que se va a elevar al cuadrado, más la desviación estándar del segundo grupo, que es 0.42, que también se va a elevar al cuadrado, entre n, que es 69. Empezamos a hacer nuestras operaciones y tenemos que 4.90 menos 4.88 nos da un valor de 0.02. Elevamos el 0.38 al cuadrado y nos da 0.1444 y le sumamos el cuadrado de 0.42 que nos da 0.1764 dividido entre 69. Hacemos la suma de estos dos y nos da 0.3208. Después hacemos nuestra división. 0.3208 entre 69 nos da 0.004649. A esa cantidad le sacamos la raíz cuadrada y entonces tenemos 0.02 entre 0.06818. Hacemos nuestra división y obtenemos el valor final de z que es z igual a 0.29. Ya tenemos nuestra z calculada. Una vez que ya tenemos el valor de la z calculada lo comparamos con el valor de z de tablas en una campana de Gauss como esta y vemos si cae en la zona de rechazo que aquí está marcado con verde o en la zona de no rechazo. Recuerda que al centro está el 0. Entonces aquí ubicamos nuestro valor de la z calculada que es 0.29 y vemos que cae en la zona de no rechazo. Por lo tanto podemos concluir lo siguiente. No hay suficiente evidencia para afirmar que la opinión de las mujeres es diferente a la de los hombres respecto de que todos deben colaborar en el arreglo de la casa.